damn son ay dios mio pechico estamos en un nuevo gameplay hoy llevo como dos semanas sin subir video y todavía quiero entrar a Don Petey Craft a Petey War pechico es Petey War así que ahí van las pinches 5 razones por las que quiero entrar a Petey War así que este es el hashtag yo quiero entrar ah que voz de imbécil hago, perdonen no la verdad a ver estamos en Hypixel pero cuanto tiene mi mouse se mueve mucho de un lado y del otro así que afilado, me pongo afilado pues así que ahí van las razones la primera razón es porque estoy bien pinche guapo y es cierto es porque pues quiero tener algún contenido que subir muchos de ustedes saben que yo solo busco alguna serie que subir pues últimamente youtube están a shit y yo no es que me haga la estancada aquí que ocupa visitas pero joder pero que tengo lag no soy el típico estancado que tengo miedo el típico estancado que solo quiere visitas a ver están agarrando a mechada no que me pego no fuck me refiero a que ustedes solo les gustan verme osea le gusta verme a muchos de ustedes que yo grabe pues videos la verdad mis videos suelen tener joder pinche lag mas visitas cuando suelo grabar pero osea alguna serie y eso es cierto da lo mismo con quien grabo da lo mismo si grabo con frizz y todo eso yo no mas ocupo algo que subir podría entrar a la serie de un tipo que tenga 20 suscriptores obvio con me haría lo mismo los suscriptores da lo mismo si yo tuviera quien sabe mil suscriptores y el yo que se 20 suscriptores lo que pasa es que quiero entrar a una serie con un buen host que jamas se cierre y como el de pt world que jamas esta cerrado que el servidor es muy chingon y jamas se cierra me echo rapidez y todo eso y regeneracion malo me mata me mata crees que me iban a matar joder perdone pero... es que me desconcentro que pedo Me he cagado Me he cagado Voy a agarrar sus cosas Pues porque Me van a servir bien Corre, corre, corre Me cago en mi suerte Come, come, come Rápido, rápido Como digo, no soy el típico que nomás ocupa visitas Pero ocupo algo que subir al menos Porque a muchos de ustedes les gusta ver pues Mis videos Les gusta ver que yo grabé con amigos y todo eso Y no es por No es que esté buscando visitas, ya digo O sea, ya ves Ay, joder ¿Cómo? ¿Por qué me dejé el yunque? ¿Ahora cómo lo hago para regresar? El tipo malmata No Uff ¡Yee, yee, yee! Es que soy el No soy el que ocupa visita nomás Mira Dos kills Qué chévere No soy el típico que dice Ay, nomás entro por las visiticas Que no sé Que muchos de ustedes lo saben La tercera La tercera razón Es porque pues Me gusta Me gusta la serie bastante La verdad es que yo soy un Soy un gran amigo de Frist Soy de los pocos fieles Que me dio lo mismo cuando le cerraron el canal A Frist A ver, a ver, a ver Aquí un pequeño corte Y es que Si dije Si dije que me da un poco lo mismo Que me dio un poco lo mismo Que le hayan cerrado el canal No me estoy refiriendo A que me esté burlando Si no Me estoy refiriendo Al concepto Que me daba lo mismo Que perdiera dos mil suscriptores Me refiero No iba a dejar de hablarle Si perdiera dos mil suscriptores Me refiero Bueno, seguía hablándole O sea, decía Ah, pues Voy a seguir hablándole De hecho, yo recuerdo Cuando le hablaba Y tenía como cien subs Así que Frist No me estoy burlando de ti Ni nada de eso Lo que me refiero Es de que Me daría lo mismo Cuantos suscriptores tengas Con tal de grabar contigo Ya está todo bien Y todo eso Para que haya entendido mal Por Pues No sé Bueno, a ver si lo cerró Yo no sé nada de él Pero Pues cuando me enteré Que había cerrado su canal De un punto Me mata Chamare O sea Lo que estoy diciendo Es de que Yo soy un suscriptor fiel Un amigo fiel de Frist Casi siempre me he estado He estado grabando con él Bueno, nunca Nomás he grabado una vez con él Y él también una vez conmigo Pero la verdad es que Me cae bastante bien Frist La verdad es que Somos muy buenos amigos Siempre Lo he ayudado con muchas razones Con muchas razones Yo iba a decir Como por ejemplo Con el spawn del 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 este Del mundo pues Con el spawn de la serie En donde todos íbamos a aparecer Y ver a una pocha gigante Joder Se parece a la mía un poco Pero O sea Soy un gran amigo Y no sé Hasta lo ayudaría Dice Ah bueno Ocupo tal cosa Por favor Ayúdame En esto Y en aquello Le hago caso Pues como es un amigo Pues no No lo voy a hacer Para que Diga Ah Yo tengo visitas No sé qué Porque yo Lo sigo Lo sigo Desde su antiguo canal Cuando tenía 700 suscriptores Tenía muy pocos La verdad Bueno en realidad 700 No es una gran cosa Pero Yo siempre sigo Yo he sido Uno de sus mejores Amigos No sé El que piense Y no estoy en busca De las visitas Pues Vamos a matar A este Que no se ve Que estoy yo La rapiñitor Guille Guille amigo Gracias por el pecho De diamante A ver Como decía No era el típico Que está buscando visitas Perdonen si me caí En medio del video Pero es que Estoy concentrado Que pedo Que imbécil Los gallitos Nomás mato El otro Que queda Y gano No me mata Me mata Te espero Pinche lag Pinche lag Pinche lag 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 Ah joder Gigi 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 Compa Ay dios mío Pechico Soy bin Bin Gaison Ah perdone Pero es que Estoy hablando Inhumation Peh Ya se peh Ya se que todos ustedes Son cholos Peh Cholos Weh Cholos Peh Chico Cholos Cholos Sabe peo Sofía Ya se que todos ustedes Son cholos Pero uno hace su esfuerzo Esfuerzo Cholos No la verdad La verdad es que Me deberían contactar En el Harvard Pucha Ya ni la NASA Y la NASA Sabe que idioma Que idioma Tan difícil De descifrar Ya ni Ya ni el árabe Ya ni la letra Esa que escriben Los doctores No peh Mi idioma Peh Estoy bien pinche Cholo Cholo Todavía cuando Perdón Pero es que Estoy bien pinche Gringo Peh Gringo Bueno el que no lo sepa Pasado un rato Deje de grabar Más que nada Porque fui a comer De hecho Me han pasado como Cinco horas Pero vale La La Cuarta razón Pinchos Estoy bien pinche Cholo Peh Peh Terrajua Terrajua Más mexicano Más norteño Bueno es cierto Soy de norte Pues Pero Uy Se me mata Se me mata Pero Pero es que Uno hace Uno hace la lucha Peh La lucha Pucha madre Pucha madre Yo soy bien trola Ya ni he pixelado Me voy a romper Todo Pendejo No Pinche La No me cagues El gameplay Me van a votar Me van a votar Me van a poner GG El cabrón No es injusto Él tenía más cosas Que yo Algo me dice Que esta partida La voy a ganar Pero vale La cuarta razón Chico La pinche cuarta razón Es Porque quiero Grabar Con AXA Y todos ellos Los integrantes Pues Porque Me he peleado con Sonic Me he peleado con muchos amigos Ya no le hablo No sé por qué Pero el cabrón de Sebas ya no me quiere hablar No es que me haya peleado Ni nada Antae Casi nunca se conecta Ya en Skype O sea Como No puedo ya Grabar con nadie Desde que Dejé hablar la Sonic Y desde que El cabrón de Freeze Me votó Que por fin Voy a hacer Hashtag Quiero reentrar Porque le dije Cabrón Luego Me va a quitar De la serie Al primer segundo Pero vale Este Quinta razón Pues Es por eso Pues Es que Es que la verdad A mi me encanta Grabar Como Muchos de ustedes saben Yo soy una persona De muy buena onda Hago muy buenos amigos Puedes tener 15, 20, 25 30 años Y yo te puedo hablar Como si tuviera La misma edad que yo Así que Vale Este me lo reteo A ver que tenía Uy Ya voy a todo Eh Pero tenía una pechera de diamante ¿Cómo está? ¿Cómo está su pechera de diamante? Pues Aquí está Qué cagada Más argentino Ya ves Así que Ajá Ya me dio flojera Voy para el centro Pero bueno Esta Es la quinta razón Pues Y algo me dice Que voy a entrar A la serie Pues Porque yo quiero Entrar a la pinche serie Me dejaste Pinche freeze Cabrona Me vas a dejar Me vas a dejar Entrar a la pinche serie Me vas a dejar Entrar Escuchaste A ver Por favor Yo quiero unas manzanas doradas ¿Ves? Afilado dos Contra tu afilado Basura Este me mata Este me mata Este me mata Uy GG GG Dame sus cosas Amelo Todo Todo Amelo Fuerza A servir de algo Eh Poder uno Poder uno Regeneración Regenera Regeneration Pucha madre Que gringo Yo Perdonen Porque estoy hablando Mi idioma Pues Pero es que Ya sé que muchos De ustedes Son cholos Jodiendo con eso De los cholos Pues Los cholos Cuincles Más estoy jugando Pero vale Vamos a buscar Otro noob Ah Pucha Si quiere Pro TAMAR Me gastó La poción No TAMAR Que me ha costado Que me ha costado 20 pesos Fue Me ha costado No Tarece Y si gano Si Si lo mato Es porque Es un chingón Con tu poción Esta Que crees Que me vas a hacer Ah Perdón Perdón Si no hablo Pero es que Estoy reconcentrado Tengo miedo Que este cabrón Me volte No Me va a matar Estos pinches huevajos Que Y trago Hace una pinche escalera Pues Me vuelve a tirar Y me mata Estás chingando Pues Tienes más vida Que Es que el cabrón Se las ingenió Me va a matar Me va a matar Y Y Y Y No Cabrón En el pinche mapa Otra vez Pues Chicos Esta es la última partida Y La razón extra Pues Después Porque yo quiero Grabar Pues Es que La verdad Es que Mi canal Si en una Sigue Con quien Grabar La verdad Es que Es muy aburrido La verdad Por eso Suelo ser muy inactivo Cuando subo videos Por eso A ver A ver Yo creo Va a ser mejor Idea Encantar esta hueá Así que Perdone Si encante Los pantalones Pero vale Es que La fecha No tenía sentido No vale No vale Vale Vamos Ah Rectar Rectar Soy bien Chingón Y tú cagón No mentira Que yo Que yo me armo Un buen rap Que Eminem Joder Pinche cabrón No Que hijo Eso Me ha costado Años llegar Este pendejo Todavía tiene Un pinche arco Me va a matar Joder 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 Gracias.